La mujer de Liam Payne no fue su hijo. Luego de que su cuerpo fuera trasladado a Londres, salen nuevos detalles sobre la mujer del cantante de One Direction. Así es, familia. Les vamos a contar a ustedes que la policía argentina tenía bajo sospecha a dos empleados del hotel Casa Sur y un presunto amigo del cantante y ahora la policía arresta a tres hombres. Ay, Dios mío. Miren, una de ellas es la persona que acompañaba a Liam Payne durante su estadía en Buenos Aires, a quien se le ha imputado abandono de persona seguido de muerte y por suministros de estupefacientes. El segundo imputado es un empleado del hotel que, de acuerdo a la Fiscalía, debe responder por dos entregas comprobadas de congreso a Liam Payne en el tiempo en el que éste se encontraba en el hotel. Bueno, y el tercero es otro proveedor de estupefacientes que está imputado de otros dos suministros claramente comprobados durante dos momentos diferentes al día de su muerte. Según la autopsia, todas las lesiones que presentaba Liam Payne no eran autolesivas ni compatibles con la intervención física de terceras personas. El cuerpo de Liam llegó a Londres en el vuelo A350 convirtiéndose, escuchen esto, en el más rastreado del mundo. ¡Wow! Las investigaciones seguirán y aquí les vamos a mantener informados. El cuerpo de Liam Payne ya partió desde Buenos Aires hasta Londres para recibir el último adiós. Como les contamos, fue embalsamado para preservar estos restos y así poder realizar un funeral de cuerpo presente en Londres previo a su entierro. Bueno, por su parte, la investigación sobre su muerte sigue su curso y la policía argentina realizó allanamientos en las viviendas de dos empleados del hotel y en la de un supuesto amigo de Liam. Oiga, durante la investigación también se registraron los casilleros de los trabajadores y se revisaron imágenes adicionales de las cámaras de seguridad del Hotel Casa Sur. Los oficiales sospechan que los dos hombres tuvieron contacto con el cantante antes de la caída, que era la pregunta que muchos nos hacíamos. Exactamente, mis Raúl. Y pero miren, el padre de Liam logró repatriar el cuerpo luego de dos semanas y se sabe que la misa de despedida se celebrará en la Catedral de San Pablo en la capital británica, antes de su sepultura. Así que, que descanse en paz. Muy fuerte para los papás regresar con su hijo en un ataúd. En un ataúd, qué dura realidad. Después de dos semanas de esta trágica noticia de la muerte de Liam Payne y de estos trámites burocráticos, pues finalmente el cantante va a ser, está siendo embalsamado, más o menos va a durar unas 48 horas ya para que finalmente pues lo puedan llevar a Londres y sea su funeral. Se dice que este funeral posiblemente sea esta misma semana, pero bueno, ya su papá, ya me imagino que ya quiere llevarse a su hijo, pues a sus restos finales allá, a su descanso en Londres. Entonces, bueno, va a ser una misa de despedida. Me imagino que estarán todos sus compañeros de One Direction también. Y bueno, dicen que se va a llevar en la Catedral de San Pablo. Sí, que es la principal, sí, de la capital. No, me imagino que eso va a ser, fanáticos, todo el mundo va a estar por ahí dándole el último adiós a Liam Payne. Bueno, qué triste, ¿verdad? De verdad que sí, muy triste y muy trágico, Tania, de verdad que sí. Y ya que le den su sepultura al final y su alma sobre todo también, descanse en paz.